Miren, yo quería tomar este turno previo para hacer varios señalamientos que me preocupan como preocupa a gran parte del país. Un congreso militarizado en pro de la seguridad de todos los ciudadanos y de nosotros que a uno lo que le invita a pensar es que quizás podamos ser secuestrados aquí adentro, en cualquier momento. No sabía que corríamos tanto peligro los congresistas aquí. Pero bueno, cuando un poder interfiere en otro poder, ¿cómo se llama eso? Creo que no es democracia. Y hablando de democracia, yo voy a hablar de responsabilidad. Punta Catalina ha sido un tema recurrente desde hace muchos años en el país, sobre todo después de que el presidente Danilo Medina inició su magistratura muy enfocado en que este tema fuera su principal tema en materia energética. Y desde que llegamos al Congreso, en el 2016, nos tocó tomar un turno para oponernos a una colocación de bonos para el financiamiento de Punta Catalina. Y lo hicimos porque ya en ese momento había escándalos de corrupción con Odebrecht, que es la compañía que está trabajando Punta Catalina en el país, conjuntamente con un consorcio, Tecnimón y Estrella, que es la parte local. Y cuando lo hicimos, explicamos aquí, y los videos están ahí, por qué nos oponíamos a la colocación de 600 millones de dólares. Entrevistamos al ministro de Hacienda, que dijo que él había traspasado fondos de manera ilegal del subsidio eléctrico a Punta Catalina porque no tenía financiamiento. Eso es ilegal, porque para eso se aprueba una ley de presupuesto aquí en el país. Y hay que pedir la autorización a este Congreso. Pero como el gobierno dominicano nos respete el Congreso, no lo hicieron. Y lo dijeron aquí y no pasó nada. Vino el vicepresidente de la CDE y nos dijo que él no sabía en cuánto iba a salir Punta Catalina. Pero estaban pidiendo fondos para Punta Catalina. Y no sabían para cuánto iba a salir. Ni los gastos transaccionales se calcularon, ni los intereses. Y lo dijimos aquí cuánto le salía eso al país. Ahora la historia nos da la razón. Porque cuando uno investiga, cuando uno estudia, cuando uno consulta y tiene pruebas que le proporcionan las mismas autoridades, uno no viene a hablar disparates ni discursos políticos. Uno viene a velar por los recursos del pueblo dominicano. Y lo hemos hecho muy responsable y dignamente. Aquí está Punta Catalina de nuevo. Pero ahora, con el dedo acusador, no solamente al presidente, ni a los congresistas que votaron por eso, sino al Procurador General de la República otra vez. Al mismo que justificó intervención telefónica ilegal. Y en este país no pasó nada y este Congreso no quiso interpelarlo. Qué flaco servicio le está haciendo este Congreso a la democracia nacional. Qué flaco servicio. Y lo van a pagar las consecuencias. Se van a pagar. Y el presidente lo va a pagar. Y el procurador la va a pagar. Porque la corrupción no se detiene. Porque las sanciones de la corrupción son imprescriptibles. Y ya se ha sentado un precedente importante. El Procurador General de la República, él mintió a este país. Y dijo que no encontró sobornos. Y oh, Dios mío, la magia del periodismo de investigación. Ha tenido que sacar a flote a funcionarios del Banco de Reservas, al director del puesto de bolsa de la República Dominicana. Lo ha sacado, recibiendo fondos. Y a economistas que fueron asesores para favorecer la adjudicación de Punta Catalina. Y oh, después se convirtieron en asesores de Odebrecht con millones de dólares. Qué maravilla. Y el procurador nunca pudo descubrir eso. Porque encubrió las pruebas que le otorgó Odebrecht a través de un acuerdo. Porque le mintió al país. Utilizó recursos del Estado para hacer investigaciones falsas y apañar a funcionarios de este gobierno. Y ahí está ese procurador que en ustedes, en la bancada del PLD, no lo ha querido interpelar. Y lo hemos sometido en varias ocasiones. Y nos niegan, y me da mucha pena, cuando oigo también a muchos colegas, incluyendo al honorable presidente de esta institución, hablando de que aquí hay democracia. Aquí no hay democracia. Aquí mandan a callar. Aquí sacan correa. Aquí me mandaron a ir a un tribunal. En vez de decir que el Congreso tenía que ejercer su función de fiscalización. Y estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Porque el Procurador no procura justicia. Porque el Procurador incurrió en obstrucción de justicia. Porque el Procurador General de la República, designado por el presidente Danilo Medina, está encubriendo y apañando a culpables y a corruptos. Eso es lo que está pasando en este país. Y la sociedad tiene que saberlo. Y vamos a insistir, como bancada del Partido Revolucionario Moderno, en que se modifique la agenda y se decidan y tengan el coraje y la gallardía de votar a favor del pueblo para interpelar a Jan Alán Rodríguez en el día de hoy. Llénense de valor si lo que están hablando es de democracia. Muchísimas gracias.